Este pasado 24 de diciembre capturamos a la narca más grande de México, alias La Pelona, con un decomiso de más de un millón de pesos y un celular con códigos de gobierno y varias armas de distintos calibres. Con esto hacemos el decomiso más grande de la historia y con este dinero construiremos centros de rehabilitación para niños traumados de Xbox 360, computadora, juegos de barquitos y Playstation 3. Con esto les ayudaremos a comprar juegos curados, no de esos juegos de niñitos de Barbie y de Barney, esas cosas no. Pero, esta noche, la narca más grande de México, alias La Pelona, será ejecutada. Esto es lo que le pasa a los narcos que se meten con la mafia de gobierno.